¿Cuál es la película de terror con la que creciste? Para nuestros papás fue El Exorcista Para algunos fue La Bruja de Blair Para otros incluso El Aro El género de terror es mi favorito Porque es con el que crecí Todo el mundo tiene una película de terror Que marcó su niñez En los primeros años 2000 Salieron muchas cosas interesantes Pero hay una película que muchos de nosotros Recordamos y que tendremos en común Dime ¿Te acuerdas de la huérfana? ¿No has olvidado el nombre de Esther aún, cierto? Spoiler muy grande de esa película a continuación Como esta niña macabra Resultaba ser una mujer de 30 años Fingía ser una niña para matar a toda la familia Y quedarse con el esposo Sí, las críticas para la huérfana No fueron las mejores Pero al público le gustó Y yo creo que el rostro de Esther Jamás ha abandonado nuestra imaginación Pues, amigos 13 años después La huérfana ha regresado Esto es La huérfana El origen Y en lugar de ver una secuela Ahora nos toca ver El origen de donde proviene Esther Ahora veremos Cómo es que esta asesina Llegó a América Y cómo comenzó su carrera Infiltrándose en familias Asesinándolas Y conquistando a los esposos Este es el origen de una reina del terror Oye Si creciste viendo a la huérfana Esto suena interesante A lo mejor ni siquiera sabías Que una secuela de la huérfana Iba a salir Pero yo sé que te estás preguntando ¿Qué no la actriz de la huérfana Isabel Fuhrman tenía 12 años Cuando interpretó a Esther? Bueno, creció Ahora tiene 25 Me imagino que entonces tuvieron que Encontrar otra niña asesina Y recastear el papel ¿A qué se refieren con que no? Chicos, esa es la cosa de la huérfana Es una mujer de 25 años Retomando el papel de niña de 10 años Que alguna vez interpretó Suena ¿Qué? El papel de Esther funcionaba muy bien Era una niña convincente de 10 años Porque era una niña de 12 años Que lo estaba interpretando Eso fue lo que la convirtió En un ícono del mundo del terror Isabel Fuhrman tenía una carrera prometedora Después de su fina y escalofriante actuación Y tú te pasabas preguntándote Toda la santa película ¿Qué está mal con Esther? Ese era el lema que tenían en el póster No era una película perfecta Pero tenía buenas sorpresas Una atmósfera escalofriante Y una villana ¿Qué haría historia? Pues ahora quieren recrear eso Al revés Isabel Fuhrman Tiene muchos puntos a favor Porque ve el volver a interpretar a Esther Como un desafío Dijo que quiere convertirse En la primera persona Que tuvo un personaje infantil Y que lo vuelve a retomar Años después Siendo un adulto Y el director Quien de hecho ha estado detrás De las películas del niño Trata de convencernos De que Isabel Fuhrman Es nuevamente Una niña de 10 años Sin utilizar Ningún efecto especial No usan CGI No usan maquillaje Nada Tratan de hacerte creer en la ilusión Con los ángulos de cámara Con cortes muy bien posicionados Sets que hagan lucir a los demás Más grandes que Isabel Y dobles de cuerpo para Esther Y como resultado tenemos La huérfana Protagonizada Por María Antonieta De las nieves Si No le salió La huérfana está de regreso Pero hace muchas cosas mal Y desgraciadamente La principal tiene que ser Contar nuevamente Con la presencia De Isabel Fuhrman Yo siempre la amé En su momento Fue tan buena actriz Que no entiendo Por qué su carrera Nunca llegó a mucho Es una verdadera actriz Dedicada y entregada Y hasta lo sigue demostrando aquí La voz está bien El acento ruso siniestro También está muy bueno Dentro de lo que puede actuar Como niña chiquita Está bien Pero es que sabes Que no es una niña Y termina siendo muy distractorio En la original Veías a una niña Actuando como una adulta asesina Que quería fingir ser una niña Ahora ves a una señora Actuar como Señora Actuando como niña Y es que en un momento Si se ve joven Ok Lo logran En pequeñas dosis Nunca se llega a ver Como una niña de 10 años Pero logran hacer una ilusión Solo una que no es muy buena Y que puedes notar constantemente Que es un truco Y todo resulta ser culpa De la dirección Y de la técnica Del director William Brandt Bell Esther Hamdaz aparece En cuerpo completo Tienen un modelo De una niña de verdad Que solamente aparece Cuando resulta estar de espaldas Vemos a Esther Cuando parece estar De medio cuerpo Y siempre pareciera Que está de rodillas Cuando está hablando Con los demás adultos Es la parte más importante De esta asesina loca De terror Es una tragedia Porque no le salió bien Y es que esa es otra cuestión Aparte de tener A la actriz adecuada El giro ya se reveló Ya sabes cuál es el secreto De Esther Y como les decía La primera película Mantenía tu atención Al dejar tu imaginación Quién era Esther En realidad Ahora conocemos El personaje Sabemos que es Una mujer adulta Ahora que su factor sorpresa No funciona ¿Será capaz De aún sorprendernos Y maravillarnos Como villana? No del todo No, desgraciadamente no Y culpo nuevamente Al director Está haciendo el intento Quiere que veamos a Esther Como una asesina trágica Es una persona horrible Y daña a la gente Pero también le toca Vivir con una enfermedad atroz Una barrera Que jamás le va a permitir Conocer lo que es El amor en realidad O sentirse libre Por lo que sí se trata De un villano triste Y podemos sentir empatía Por él Lo positivo de la huérfana 2 Es que se tratan De agarrar de eso Como ya sabes Quién es desde el comienzo Y si se trata De un villano triste Tratan de empujar Ese lado de simpatía Esther con toda su enfermedad Es un gran personaje Y es una lástima Que por la edad de la actriz No podamos creer en él Así que al mismo tiempo Esther es el mismo villano Que esperarías ver En cualquier secuela De terror Directa DVD En el caso de Estados Unidos Este fue un estreno directo Para Paramount Plus Sin tener el factor De niña dulce siniestra Esther vive De las muertes Que provoca Los asesinatos Más sangrientos Que se le ocurran Y no había nada De emoción Y nada de intriga La primera vez Que vi esta película Porque tuve que ver La Huérfana El origen Dos veces Y la primera vez Yo ya estaba listísimo Para poner La Huérfana 2 En lo peor Del 2022 Ya que resultaba ser Una secuela de terror Del montón Aburrida Sin sorpresas Sin historia Solamente viviendo De muertes Pero hubo algo Que me convenció A darle una segunda oportunidad Algo que me dio Muchas más razones Para empezar a disfrutarla El giro Como es costumbre De estas películas Hay un giro Que lo cambia todo Y creo que es uno muy bueno Se los dije Esta película es dirigida Por William Brandt Bell El director Que también hizo Las películas De El Niño Y muchos podrán creer Que es un churro De película Pero yo no Porque el giro Es bastante bueno En mi opinión Y creo que hace uso De su magia Nuevamente por acá Miren La Huérfana 2 Es casi exactamente La misma película anterior Mujer loca Que interpreta a niña asesina Se infiltra en la familia Atormenta a la familia Seduce al papá Mata a la familia Es lo mismo Solamente visto Desde una perspectiva diferente Pero el giro Es uno bueno Que si te llega Como pachetada Cambia mucho La dinámica de Esther Con toda su familia Para la segunda vez Que decides verla Sabiendo todo Lo que se va a revelar Entiendes Que estos personajes Guardan mucho más secretos Y más oscuridad De lo que estabas esperando Si logran moverte La alfombra de los pies Ese cambio Lo convierte en todo algo Más interesante Viendo cómo actúan todos Antes de que sepas Un detalle Extremadamente importante Y creo que se debe A que hay actuaciones competentes De parte de Julia Stiles E Isabel Fuhrman Trataron de que creyeras En Esther una vez más Pues la verdad fue otra Y no llegaron a lograrlo La Huérfana Podría pasar Como una de las secuelas Más olvidables De toda la historia Y entiendo perfectamente Por qué No es muy buena No la recomendaría Pero hicieron el intento No lo lograron Pero hicieron el intento Mi calificación final Para La Huérfana El origen Es un 5.0 Pero bueno Esa es mi opinión Y ahora es tu turno Déjame saber tu opinión Sobre las secuelas de terror ¿Cuál es tu película Favorita de terror Para que tenga Una secuela? Como siempre Les doy las gracias A los patreons Y a los miembros Del canal Ustedes son la razón Por la que me levanto En las mañanas Y veo películas horribles Todos los días Así que gracias chicos Gracias por apoyar Y si a ti también Te gustaría ser parte De este ejército Solamente tienes que picar El botón de unirse Aquí abajito Como siempre pueden encontrar Todos los links Para mis redes sociales Abajo En la descripción Y muchísimas gracias Por ver este video Y Esperen muchísimos más ¡Gracias!